Resolver la situación militar de por lo menos 2.400 personas del Triángulo del Café que se encuentran en condiciones de remisos es el principal objetivo de la jornada que se adelanta en el Coliseo Menor de Manizales y que irá hasta el próximo viernes 15 de mayo. Según lo explicado por el comandante de la octava zona de reclutamiento del ejército, el Teniente Coronel Saúl Silva Parada, en el sitio se brindarán todas las facilidades para que los ciudadanos obtengan su libreta militar de una forma ágil y oportuna. El joven que esté en una vereda apartada de acá del municipio, el casco urbano aquí de Manizales, debe venir, si es mayor de 25, debe venir con la fotocopia de la cédula. Ya lo que son los otros documentos, lo que es el CIVEN, acá mismo en el Coliseo se le verifica el CIVEN, lo que es el Agustín Cuasi se verifica acá, lo que es el certificado de ingresos por un contador se verifica acá, los que son desplazados se verifican aquí con la acción social, los que son indígenas también tenemos un punto aquí de información. En igual sentido el secretario de gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboleda, aseguró que estas jornadas es la oportunidad propicia para que los mayores de 25 años definan su situación militar. Es el momento para que usted, que es el ciudadano, resuelva su situación militar y no debe acudir a ningún tramitador para resolver esta situación, sino que ustedes mismos con su fotocopia de la cédula pueden asistir a este lugar, al Coliseo y definir su situación militar. En esta jornada la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional espera atender personas mayores de 25 años, desmovilizados, desplazados, indígenas, remisos y situaciones especiales. Así que si usted, un familiar o un vecino son remisos, en el Coliseo Menor de Manizales podrá definir su situación militar, de una forma rápida, fácil, segura y lo mejor, a muy bajo costo.